Severo, nos vamos ahora con la señora Milagro Jaques Ramón, ella estuvo aquí en Noticias S.I.N., está denunciando que fue agredida por un policía embriagado, hablando de respeto. Ella omitió su nombre, que también ese policía le lastimó a su perrito, estaba con ella, el perrito, al momento de esta agresión, y la situación que ella está viviendo ahora es que el señor no ha sido sometido y ella está esperando justicia. La mujer fue supuestamente cancelada sin razón de su trabajo en el Servicio Nacional, en donde laboraba desde el 2016, y dice que le comunican que si suelta este caso, el policía... Oiga, oiga, es una manipulación, es una extorsión, es un abuso. Si ella suelta el caso, para que el policía pueda ir para la calle y pueda seguir agrediendo, entonces le devuelven su trabajo. Doña Milagro le pide al presidente de la República que, si puede, por favor, intervenir. Ella fue hospitalizada, incluso la impactaron con una bomba lacrimógena, exige de vuelta su trabajo, una pensión. Vamos a escucharla a ella. Ya me di en una golpiza, estoy enferma, no tengo a nadie, y aparte de eso me desinfamaron y ahora me hicieron perder mi empleo. Y yo quisiera pedirle al señor presidente que tome carta en el asunto, con eso, que él me conoce muy bien, porque en plena campaña, en Pedro Obran, en la Junta Central, me ofreció regalarme una vivienda cuando ganara y dame una pensión, cosa que jamás lo he vuelto a ver. Bueno, ahí está la denuncia. Yo allí la grabo, a la gente que me está proponiendo eso de manera indecorosa, de que suelte el caso para que te puedan devolver tu empleo. Le estoy compartiendo, Rosa, al defensor del pueblo el caso, al señor Pablo Ulloa. Sí, ojalá y por intervenir. A ver que a través de la oficina del defensor del pueblo puedan ayudar a esta señora en esta situación. Le acabo de enviar la información, porque la gente también debe saber dónde ir, conocer sus derechos. Ojalá y puedan ayudarle, porque es lamentable. Se ve que está desesperada la señora que ha venido aquí a contarnos a nosotros esta situación. Además su vida y la de su perrita estuvo en peligro.